¿Ahora cómo voy a lavar esto? ¿No voy a lavar? ¿Aquí? ¿Necesitas ayuda? Es que le estaba poniendo las monedas a billetes, monedas a la máquina para lavar mi ropa y no funciona. Es que no me agarra el dinero esto. No, pero es que no se puede poner ni dinero ni monedas. Esto va con una tarjeta. La tarjeta la tienes que poner acá. Mira, acá tienes que poner la tarjeta. Mira, te voy a comprar una con esta. Sí puede, pero mira, yo te voy a dar la mía porque yo ya terminé de lavar. Así que toma la mía, la metes de esta manera. Acá tiene una flechita y la metes acá adentro. Ya cuando la metes acá adentro, no la apretes todavía. Acá tienes la opción si quieres agua caliente, si quieres agua mediana o si quieres agua fría. ¿Con qué agua lavas? No se caliente porque le saques la mugre. Yo me ensucio hasta ahora. ¿Ensucio hasta tu ropa? Sí. Bueno, no importa. Acá le pones caliente y ya luego le pones starch. Y ya tu ropa va a comenzar a lavar. Y luego para secar. Para secar, ya luego me vas a preguntar y yo te explico, ¿ok? ¿Se va a estar por ahí? Sí, yo voy a estar por allá. Yo la busco. ¿Cómo? Yo la voy a buscar en el hospital. Perfecto. Gracias. Bye. ¿Qué pasó? ¿Funcionó la tarjeta? Sí, yo la voy a estar lavando la ropa ahí. Estoy esperando, creo que como 40 minutos. ¿Es la primera vez que vienes a lavar o qué? Sí, yo había lavado los apartamentos de mi familia. Pero se arruinó la máquina y me dijeron que por ahí estaba hasta la batería. Pero no me explicaron cómo era. Pero ya viste que es fácil. ¿Es como fácil? Sí. Ya vas a ver que después bajan. ¿Siempre vienes aquí? Sí, siempre vengo a lavar acá. ¿Y siempre vienes sola? Sí, siempre vengo sola. ¿Y tú? Pues sí, igual solo. ¿Vives aquí cerca? Sí. ¿Qué bueno? ¿Entonces dónde vienes? No sé. No sé cómo se llama la calle, pero como dos cuadras. Te vas a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda y te vas recto y ahí vas. ¿Tú no sabes cómo se llama? No, me vine caminando. La verdad que caminé como unos 15 minutos. ¿En este frío estás caminando? Ay, sí. ¿Que no tenés a nadie que te venga a dejar? Sí, está como la esposa de mi primo. Él trabaja todas las noches. Pero ella, el otro día se la remarcaron porque no están dando raíz. Ya no me asume la cara. ¿Qué bueno es eso? Sí. Ay, no, qué malo. Muchas gracias por ayudarme. ¿Sí me vas a ayudar a ponerla a secar? Sí, sí, ahí me avisas cuando termines y ya vamos a secar. No sé si. ¿Qué es eso a este muchacho que me ayudó a sacar? Yo creo que puedo hacerlo, pero... Me voy a decir que lo puedo para ver la otra vez. Perdón. Ahí, déjala. No, volvela a meter. Y la dejas ahí. Sí. Ahora, si quieres que la temperatura sea alta, le pones aquí, high, que significa que es más caliente, para que la ropa se lave más rápido. ¿Quieres que sea bien caliente? Ok, le aprietas este botón que dice hot. Y ahora le aprietas start. Y ahí está. ¿Ya? Gracias. De nada. Bueno, yo ya me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Espero que te vaya bien. Son las ropas. Cuídate mucho, ¿eh? De nada. Gracias. Qué tonto soy. ¿No debí de haber pedido su número de teléfono? No, yo sí. ¡No debí de haber pedido su número de teléfono! ¡Suscríbete al canal! Si, creo que ella es Hola, ¿cómo estás? El otro día se me olvidó pedirte tu número de teléfono ¿Será que me lo puedes dar? Estás muy guapa Te puedo invitar a salir ¿Qué dices? Te vi ahorita aquí en la tienda y te seguí porque quiero hablar contigo pero ¿Qué te parece si salimos un día de estos? Te puedo invitar a comer al McDonald's Ok, ahora sí estoy listo A ver si le puedo decir qué se hizo Ahorita ¿Te acuerdas de mí? No, ¿por qué? En la lavandería, en la ropa el otro día que me ayudaste La lavandería Oh, sí, sí ya me acordé Ya Qué cosa, ¿verdad? Te voy a encontrar otra vez aquí ¿Un lado? No sé Ya ves No sé No sé por qué te estoy encontrando Y sabes que sí ese día estaba pensándote después Oh, sí ¿Eso por qué? Digo, no sé Me ayudaste Perdón por esto que voy a decir pero estás guapa Gracias Gracias Y pues sí No sé Oh, gracias ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Bueno Bye Qué tonto Debería pedir Hoy sí debería pedir el número de teléfono Y si no la vuelvo a encontrar por otro lado está bien guapa Ah, no, sí se lo voy a pedir Ahora sí Sí, Juan Poesía ¿Qué pasó? Se olvidaba algo Soy un tonto disculpa Solo quería preguntarte algo más ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Heidi Oh, Heidi Así como una caricatura que yo miraba antes Heidi Heidi y su abuelito ¿Y el abuelito dónde está? No sé Se lo está bromeando Se lo estoy bromeando Mira este Quería, no sé No sé preguntar decir algo Pedite un favor Ajá ¿Qué pasó? No, puedes dar tu número de teléfono A ver ¿Y para qué lo quieres? Ah, pues Yo no tengo con quien chatear No tengo con quien hablar No tengo amigas Aquí estoy como recién llegando Y pues sí No sé si podría hablar contigo No sé Podemos salir a comer algo Podemos salir a comer un día de esto Sí No sé qué dices Sí, no lo puedes Si no, no hay problema No, no No, no te preocupes Ok, está bien ¿Te dijiste sí? Sí, te voy a dar mi número Pero, este ¿Me puedes guardar tú? Porque yo estos teléfonos no ¿Puedes guardármelo? Sí, claro A ver Veanme A ver Ahí está Heidi Heidi Ajá Gracias Yo te mando un mensaje O te llamo ¿Te puedo llamar? Sí No sé Un día de estos Sí, está bien Gracias De nada Perdón Bueno, gracias Bueno, bye Cuídate Gracias